del organismo ARSAT Rodrigo Deloredo ¿Cómo le va Deloredo? Gracias por atendernos No, gracias a vos Luis ¿Cómo estás? Bien Un gusto hablar con la gran audiencia de Gana3 Bueno, ¿qué pasa? ¿Se privatizan los satélites de ARSAT? Hablo del ARSAT3, fundamentalmente Qué tremendo gas Bueno, empezó la campaña Luis No, no sabes si reírse O es triste Mira, el viernes En ARSAT dejamos el día de la familia Y el domingo estaba viendo un programa Donde se anunciaban todas estas cosas Que son un disparate Y uno de mis hijos, Valentina Que tiene siete, me dice Cuando escucha las cosas que se dicen Me dice, papá, vendiste ARSAT No lo vendas, que el viernes tenemos que ir el día de la familia ¿Qué te quiere decir Luis? Un disparate ARSAT es una empresa pública 100% del Estado argentino Que cumple objetivos públicos Lo fue Lo es Lo vas a ir siendo Nos vienen diciendo esto Desde que asumimos Pareciera que Quienes lo dicen Tienen ganas Esto se sucede Se sucede en definitiva ¿No? Porque Les importa más el relato que ellos construyen Que en definitiva Las cosas reales Estarían deseos Que eso se suceda No se va a privatizar ARSAT Hay una ley, ¿no? Hay una ley de desarrollo De la industria satelital Con lo cual Si se modificara Esto debería pasar por el Congreso Pero claro Pero además Yo quiero aclarar un poco las cosas Lo primero Con esta contundencia Decirte esto Y si nosotros demoramos muchas veces En contestar Luis Pido disculpas Porque un funcionario público Siempre tiene que estar dispuesto A contestar Todo en todo momento Y en todo lugar Eso queremos hacer Desde ARSAT Hasta me da gracia Como se presentan las noticias Porque parecen Che, descubrimos tal cosa Y ARSAT es una empresa Más transparente Del Estado argentino Tiene un registro De audiencias online Si vos te metes ahora Al sitio web Vas a ver por ejemplo Esto que se dice de Hughes Podés encontrar Cuando la gente de Hughes Entró a ARSAT Con el horario exacto En el que entró A quién vio Y cuánto tiempo duró La reunión, ¿no? Entonces Si nos demoramos A veces en contestar Es porque es lo que se busca Que es justamente Instalar ejes falsos Una mentira tapa la otra Y gravitar sobre discursos Todos empañados De politiquería Y cosas que no son reales De lo único El señor público Lo decían con Aerolí Lo dijeron con YPF Nada si eso se concreta ¿Qué hace ARSAT Luis para ponerte en situación? Entre tantas cosas Nosotros permanentemente Como parte de nuestros objetivos Procuramos Buscar empresas Buscar inversores Buscar actores nacionales O internacionales Que estén dispuestos A invertir Para que los argentinos Sigamos construyendo satélites De lo que defiende La ley de desarrollo De la industria satelital Tenemos mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hemos firmado Un aporte de tesoro Con impuestos De los argentinos Bueno, queremos demostrar Que podemos continuar Una senda Ya que tenemos dos satélites Y hemos logrado Sí, Delorio Para que la gente lo entienda Hay dos satélites ARSAT-1 ARSAT-2 Que lo hizo el Estado Argentino La gestión anterior Que los pusieron en órbita Y que fueron construidos Y desarrollados Con ciento por ciento De fondos Del Estado Argentino Lo que están buscando ahora Con ARSAT-3 Que también Era un proyecto Que ya viene De la gestión anterior Es buscar financiamiento externo Que no sea el Estado Claro, diversiones Pero el punto es este El objetivo público Es desarrollar una industria Que fabrique satélites Sí ¿Vos te imaginás Que nos propongamos Desarrollar una industria Que fabrique autos O aviones Y que todos los tenga que comprar Del propio Estado? No Pero esto además Estaba pensado así La gestión pasada También En sus proyecciones Pensaban que a futuro Un satélite Se lo querían vender a Venezuela Otro se lo querían vender a Bolivia Lógicamente Así funciona Digamos El tema ARSAT es una empresa Que tiene además De los satélites Una red de fibra La televisión digital Tenemos Cinear Tenemos muchas cosas Que tiene un objetivo público De achicar la brecha digital Que se compone de acciones Esa empresa ARSAT Y que 100% Son directores argentinos Y que van a seguir siendo directores Los números que se leen En los portales digitales En algunos periódicos Decían Que Hughes Se quedaría con el 51% ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, claro Nosotros firmamos Ojalá venga como Hughes Venga también Hemos hablado con otras empresas Que compiten con Hughes De poder nombres ViaSat InMarsat Ojalá que Hughes En vez de un tercer satélite Nos quiera comprar 5 Y que lo fabriquemos Los científicos argentinos ¿No? En esta carta de intención Que firmamos con Hughes La participación de Hughes En el satélite Que querramos construir En el tercero Va a depender De la inversión que haga Si quiere invertir Más del 50% De ese tercer satélite Así como Brindamos algún servicio También está dentro De nuestro objeto A partir de construir La mayor cantidad de satélites Para eso necesitamos Actores del mundo Que a la hora de decir Bueno, tengo que construir Un satélite ¿A dónde lo construyo? Llevamos a Argentina Porque son buenos Estamos trabajando para eso Lo vamos a seguir haciendo Porque ese es el objetivo Que nosotros tenemos que tutelar En ese marco Lo que hemos firmado con Hughes Que es una carta de intención Y que lo presentan De esa forma Testimonial De todo Y que nosotros Tenemos que andar viendo Cuando contestamos Porque en definitiva Se instalaré ¿Pero está cerrado El acuerdo Con la empresa norteamericana? No Es un Ojalá que podamos cerrarlo Ojalá que podamos cerrarlo Pero bueno Estamos en una instancia Donde nosotros De alguna manera Estamos buscando persuadir O a Hughes O a otra empresa Sí Y en el caso De que llegue Que inviertan eso Sí En el caso De que llegue En capitales extranjeros ¿Qué va a pasar Con los científicos? INVAP lo va a seguir desarrollando Todos No, no ¿Qué dices el Ahí está Está bueno el punto Porque es un tema Los científicos necesitan Mantener Su relación De trabajo Y desarrollo científico Y tecnología Construyendo satélites En INVAP Eso es lo que estamos Buscando lograr Sí ¿Qué va a pasar Con los científicos Justamente Van a seguir construyendo satélites Si logramos Que el mundo advierta Que somos Bueno, haciendo satélites Y vienen Invierten Y seguimos construyendo satélites Sí ¿Quién fabrica Este satélite Del cual invierte Hughes? Argentina Y en el caso Y en el caso de que Arsat Argentina ¿Dónde brindan servicios? En Argentina ¿Y qué posición orbital ocupa? Argentina Pero si no hay más sofisticación Que decir Bueno Fabricamos Algún otro producto Y vienen de afuera Y no los compran Porque es bueno El satélite 100% argentino Con la inversión extranjera Y con servicios Que se va a brindar Fundamentalmente De que Internet Internet Y es Brindan servicios de Internet Porque tiene un claro objetivo De disminuir Es el objetivo De la empresa Arsat Disminuir esta brecha De acceso digital Que tenemos los argentinos Que genera barreras Que genera pobreza Que es la imposibilidad De acceder Entre otras cosas A Internet El tercer satélite Que nosotros estamos desarrollando Brindaría servicios de Internet En toda la geografía argentina Y en el caso De que llegue La inversión extranjera Pongo Pongo Hughes Porque es el Hughes Porque es el nombre Que surge ahora Pero está la posibilidad Dice usted De que haya otras Empresas interesadas En desarrollar satélites En la Argentina ¿Qué participación Tendrían ellos? ¿Formarían parte Del directorio de Arsat? ¿Cómo es el...? No, no, no No, no Arsat, no, no Por eso Arsat es una empresa Que tiene dos satélites Que tiene la televisión digital Que tiene la data center La red de fibra Y que nosotros No estamos buscando Que participen Accionalmente en Arsat No estamos buscando La privatización de Arsat Ni antes, ni ahora Ni después Entre las cosas Que queremos hacer Es que la Argentina Siga construyendo satélites Y salimos al mundo Salimos al mundo A buscar interesados A que inviertan A que no Los construyen En otro lado Luis Sí El objetivo Dentro de todos Los objetivos que tenemos Es uno que hemos abordado Y que lo queremos cumplir Y ahora queremos demostrar Que podemos construir Un satélite Sin la fácil De, bueno Denme toda la plata Y sigo construyendo otro Lo podemos hacer Porque somos buenos Haciéndolo En el caso Estamos involucrados Los científicos argentinos Que hacen esto En que esto salga para adelante Pero se utilizan Políticamente las cosas ¿Sabes qué pasa Luis? Que definitiva Quienes Hacen estos pronósticos Estarían deseosos Que se concreten Tendrían muchísimas ganas De que se privatice ARFER Y bueno Es una mala noticia Para ellos Seguir ratificando Que hacemos Una empresa pública Que va a cumplir Objetivos públicos Y que queremos Seguir desarrollando Satélites Bien Para despedirlo Porque sé que está viajando Hacia la provincia De Salta En su gestión Eh Hughes ¿Qué haría? Digo Pongo este nombre Reitero Porque es una carta de intención Por lo que usted me explica Pero puede ser Otra empresa Que está interesada En invertir En fabricar satélites En la Argentina Con ARSAT Y con INVAT En ese caso ¿Qué beneficios Tienen ellos? ¿Utilizar parte De lo que brinda El satélite? ¿Cómo? Claro ¿Qué contraportación tienen? Claro Los satélites Vienen de servicios De internet Que se comercializan Como hacemos Con ARSAT 1 Como hacemos Con ARSAT 2 Como hacíamos nosotros Luis La gestión pasada Es decir Ese es El objetivo Entre otros Nosotros estamos conectando Todas las escuelas Rurales Argentinas Y nos la paga El Ministerio de Educación Digamos Es una empresa ARSAT Que brinda Esos servicios De conectividad Y vos logras Un inversor Que compre parte De un satélite Puede comprar Los servicios Como lo hacían Como lo hacían La gestión pasada Como también Lo estamos haciendo Nosotros O pueden comprar Parte del satélite Y si logramos Que nuestros científicos Siguen construyendo Satélites Nos compran La operación A nosotros ARSAT lo sigue manejando En el espacio De los satélites Y ellos obviamente Comercializan los servicios En la proporción A uno de ellos Se cambia todo Y yo pido disculpas A veces no contestar Porque si uno se la pasa Contestando cosas Lo tiene que hacer Siempre un funcionario Público Lo tiene que hacer Pero la estrategia Se viene la campaña Y es decir Cosas que nada Tienen que ver Y jugar con esta Con sembrar sospechas Y bueno Es la silla En la que estamos De Loredo Gracias por la atención Gracias a vos Allí está Rodrigo De Loredo En exclusiva Con Cadena 3 La primera Respuesta oficial Que